...estaba el apóstol Juan en la isla de Patmos... ...preso por los romanos a causa de la predicación de la palabra... ...y estando un domingo orando al Señor en el Espíritu... ...dice que fue arrebatado y tuvo una gran visión... ...fruto de esa visión se escribió el libro de Apocalipsis o Revelación... ...el último de la Biblia... ...una de las visiones que tuvo fue una alabanza que se produjo en el cielo... ...vi una gran multitud de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas... ...estaban de pie delante del trono de Dios y delante de Jesucristo... ...y eran tantos que nadie podía contarlos... ...iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos... ...todos gritaban con fuerte voz... ...la victoria es de nuestro Dios... ...que está sentado en el trono... ...y la victoria también es de Jesucristo... ...todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono... ...y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes... ...y se inclinaron delante del trono hasta tocar el suelo con la frente... ...y adoraron a Dios diciendo... ...la alabanza, la gloria, la sabiduría... ...la gratitud, el honor, el poder... ...y las fuerzas sean dadas a nuestro Dios... ...por todos los siglos, amén... ...el que está sentado en el trono... ...preguntaba quiénes eran... ...es la iglesia del Dios vivo... ...hoy la iglesia está aquí en la tierra... ...hoy está repartida por todo el mundo... ...en pequeñas o grandes congregaciones... ...pero llegará el día... ...en que todos los cristianos... ...de la iglesia, de todos los tiempos... ...se unirán... ...en este gran acontecimiento... ...para alabar al Señor Dios Padre del Universo... ...a su Hijo Jesucristo... ...y a bendecirlo por la eternidad... ...si quieres ser parte de esta gran multitud... ...que disfrutará de la presencia cara a cara con Dios... ...de la bendición de estar junto con Él... ...es necesario que hoy reconozca a Jesucristo... ...como tu Señor y Salvador... ...es el enviado del Padre... ...es la solución que Dios Padre ha dado... ...para que puedas participar de la eternidad... ...junto con Él... ...solamente tienes que arrepentirte de tu falta... ...y reconocer a Jesucristo... ...como tu Señor y único Salvador... ...no son tus obras las que te salvan... ...no son tus capacidades... ...ni tus acciones... ...es la misericordia de Dios... ...que dejó que su Hijo Jesucristo... ...muriera en la cruz... ...y pagase en tu lugar... ...la condena que tus acciones merecían... ...hoy es tiempo de salvación... ...buscad a Dios, dice el Señor... ...mientras puedas ser hallado... ...porque llegará el día... ...en que las personas buscarán... ...de la presencia... ...pero ya será tarde... ...que el Señor os bendiga. ...